Ok, la ventana 3R de 39 y uno de 33 4, 11 y media Blanca palomita Oye, ¿estaste a las 5 y media? ¿Estás grabando con tu pavos o no? A la gente la metiendo después, hermano ¿Necesito una vez leído, hermano? ¿Sí, hermano? Ahí le vamos, mire, ve Le hice esto pensando, le monté aquí, mire Ahí nació Ahí está, aquí nació Sí, está bien 2, 4, 1,5 2, 4, 1,5 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Ay, qué bellísimo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se quedó? la siguiente vamos a dar el pie vamos a dar el pie vamos a poner 9 117 6 117 8 y 9 8, 3, 4 117 58, 3, 4 58, 3, 4 61, 2, 4 62, 3, 4 63, 4 63, 5000 64,000 64,000 650,000 cruza el río grande nadando y tratando de correr de cruzar rápido rapidito pero rápido que si rápido ok viejo ahí está chingatelo rígale la madera ya está marcadillo oye mario yo no más le voy a decir algo a usted le voy a decir algo y esto es serio me va a dejar jales sí o no porque usted lo quiere hacer todo pues ya mire cómo va mire mire te dije 3 era de 39 y uno de 33 y uno de 33 el otro va de 117 pero no